Lo que tenemos hasta el día de hoy corroborado son algunas cuestiones que se fueron aportando a partir del caso. Este es un caso que sucede el 29 de octubre a una joven de 24 años. Las imágenes que dimos a conocer en el día de hoy por parte de Fiscalía tienden a que alguna persona que pueda reconocer a este individuo que llega aproximadamente a las 4 de la mañana a un edificio de zona de calle Castellanos al 400, trepa por la parte delantera del edificio hasta un tercer piso que ingresando al balcón del monoambiente donde estaba esta joven que estaba durmiendo claramente y la mañata y la abusa reiteradamente hasta aproximadamente pasadas las 8 de la mañana que se retira del edificio por la puerta principal. La joven hace la denuncia, obviamente en ese momento interviene la Fiscal Nora Marul de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual y comienzan una multiplicidad de medidas conjuntamente con la Comisaría de la Mujer para corroborar lo que había sucedido e identificar a esta persona. Si bien hay medidas que están en curso, entendemos que es importante que cualquier persona que pueda aportar algún dato a la Fiscalía para acelerar la identificación de este individuo obviamente será recibido y se mantendrá la reserva del caso. ¿Se ha podido aconsejar justamente la imagen de esta persona que aparece en el video con alguien que a lo mejor pueda tener antecedentes? Sí, es una de las medidas que se fue realizando hasta el día de la fecha por el momento tenemos una descripción física que la víctima ha podido aportar de una persona de aproximadamente unos 75 metros de altura de testrigueña, de ojos rasgados de una contextura física delgada aunque no muy flaco, sino una contextura física normal, de edad media bueno, y también la descripción de la ropa que ustedes pueden observar en el video es una persona que fue preparada para realizar el hecho no es un robo que termina en un hecho sino esta persona fue directamente a cometer el abuso de esta joven con ropa oscura, un pantalón cargo negro una mochila de características muy particulares gris y oscura, un gorro de lana estamos hablando de un día del mes de octubre que no hacía frío como para tener un gorro de lana sino que fue preparado para ocultar su identidad bueno, eso lo quiero destacar porque realmente los vecinos del barrio han colaborado muchísimo con la investigación primero aportando cámaras de seguridad y también tratando de recabar algún dato entre ellos mismos, por el grupo de whatsapp del barrio si alguien había visto algo o si tenía una persona de similares características o algún hecho similar que haya sucedido todos los datos que fueron aportando aún hoy son evaluados y valorados por la fiscalía al momento, bueno, hay algunas cuestiones que mantenemos en reserva se han hecho algunas medidas que han dado resultado negativo en el día de hoy pero bueno, se espera que prontamente se pueda dar con esta persona obviamente hay que destacar también que la chica fue abusada bajo amenaza de muerte con un arma blanca que luego es hallada es un cuchillo de cocina que obviamente esta persona tomó del mismo domicilio ¿No pudieron sacar huellas de este cuchillo de cocina? Hay medidas respecto de eso ha utilizado guantes pero bueno, en este momento el laboratorio está analizando algunos elementos que pueden ser de varía gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video